Atención a las palabras del cantante Nelson Velásquez antes de empezar a interpretar la canción Ven a mí grabada por él mismo hace algunos años entonces estas palabras son creo que para la banda del 5 quien en el programa Dime Lo King dijeron que esta música de este tipo no pegaba en la costa o que solamente era escuchada por mujeres de servicio y demás entonces estas son las palabras del cantante y luego la interpretación y vemos como la gente le responde, vamos con este video ¡Oye! ¡Oye! ¡Dímelo aquí! Vean, mire, vean Cantajena, cantajena Para los que dicen Es que pide eso Dice que no soy ¿Tú dices? Que no soy La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tan Sé que no soy El más siempre que te llena de detalles El que pide pasar en su vida Pero si soy Aquel que te quiere tan Y bueno mis suscriptores Ustedes que opinan de esto ¿Creen que esta música de verdad Pega en cualquier parte de Colombia Y es para todos los gustos Dejan en comentarios Piense muy bien Y es para todos los gustos 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 Y es para todos los gustos